Hola, pues, bueno, bienvenidos al stand de Sutton en la feria de Bilbao. Estamos hoy especialmente orgullosos porque ayer nos dio una mención especial dentro de los Premios a la Innovación que organiza AFB. El Premio a la Innovación en Coma de Industria 4.0, seguro que por el proyecto relacionado con sensualizar y dotar de inteligencia a los usillos y su comunicación con las máquinas, pero también mucho peso a la colaboración dentro del proyecto. En este caso nos hemos presentado junto con Garmia y con Zayer al Premio, pero sí que es cierto que es un proyecto más amplio, proyecto Insights dentro de la computadora CETEC y en la cual también participan otras empresas como ONA, como Mamesa, en la cual estamos en el canto de componentes, en el canto de la quinaria y también en los usuarios finales. Y, como no, también una parte muy importante es Tecnalia, en este caso es el socio tecnológico. Y aparte de darnos, de tener conocimiento técnico, es muy importante la labor humana. Las personas que están participando del proyecto, aparte de Tecnalia, hacen dinamizadores y también de movernos para conseguir el objetivo y son gente muy cercana con la cual estamos muy orgullosos de colaborar con ellos y a las cuales estamos muy agradecidos.